¿Hay alguien enamorado del Señor? Aquí dígame amén Dígame amén Tú sabes bien lo que es amar Tú sabes bien lo que es entregar Todo por amor Todo por amor Yo decidí amarte igual Sin importar lo que dirán Yo decidí cambiar Mi triste realidad Y retendría los segundos Retendría los minutos Para estar En un fuerte así Y si Volvería dos mil años Y tomado de tu mano Solo así Sería feliz Te amo Más que nada Dígalo Y te amo más que mi vida Y a mi corazón Te amo Más que todo Quiero llenar Lo que es amar Tú sabes bien lo que es entregar Todo por amor Todo por amor Yo decidí amarte igual Sin importar lo que dirán Yo decidí cambiar Mi triste realidad Mi triste realidad Mi triste realidad Detendría los segundos Detendría los minutos Para estar Para estar Junto a ti Y si Convenía dos mil años Y tomado de tu mano No solo así Sería feliz Grítalo Te amo Te amo Más que nada Dígalo Y te amo Más que mi vida Y a mi corazón Te amo Más que todo Quiero Quiero llenarte Al avanza Su trono Señor Y vivir contigo Quiero yo Quiero yo Quiero escuchar Te amo Más que nada Te amo Hazme a mi vida Y a mi corazón Y a mi corazón Dígalo Cuántos vinieron a eso Quiero llenarte Al avanza Su trono Señor Y vivir contigo Quiero yo 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 Hay alguien que tenga dueño Levante esas manos Quiero yo 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 Es el malo es mío y yo soy de él. ¡Qué falta de fuerza! ¿Hay alguien que pueda fijar eso fuerte y decirle a él? Que siempre. Yo soy de él. Yo soy de él. Es el malo es mío y yo soy de él. Yo soy de él. Yo soy de él. Es el malo es mío y yo soy de él. Yo soy de él. Yo soy de él. ¡Haga un escándalo! ¿Alguien aquí tiene un Dios bueno y maravilloso? Dígame a mí.